Habana, diciembre 2016. Ayer visitábamos la radioestación del Faro de la Habana, que queda al otro costado, allá al frente, y desde allí hicimos las vistas al extenso malecón habanero. Y en el muelle de cruceros estaba uno de los grandes navíos que están llegando cada día a este puerto. La frecuencia es bastante intensa este año. El año pasado el registro de cruceros en La Habana era de 2 a 3 por semana. Este año son 5 cruceros por semana. El rollo es gozar a La Habana, no? Es una mujer muy hermosa, eh? La película personal se hace de muchos trocitos. Se hace de trocitos de tacones de tamo, de la flor de un secreto, de la vida es bella. Mi rollo es un secreto. No lo puedo contar. Tengo muchas cosas en común y deberíamos trabajar juntos. Recuerdo los estrenos como algo que había que encontrar y que adoptar el espacio y el tiempo para verlo era lo más importante. Ojalá que esas cosas siempre sean el festival de La Habana, el espacio, donde los estrenos de obras como les han sucedido, se mantengan en vigencia. Algo no existía. No tenía ni curiosidad de saber lo que era. En busca de detalles para la construcción del guión. Este, declaró Stone, fue un proceso que tuvo que llevar a cabo con mucha cautela. Se trataba de impedir que la Agencia de Seguridad Nacional y otras entidades norteamericanas pudieran hackear el libreto cinematográfico, por lo que en muchas ocasiones usó papel con lápiz en lugar de computadora e internet. El ganador de tres premios Oscar y cuatro globos de oro afirmó que extraña la presencia de Fidel, ya que el líder de la revolución cubana predijo todo lo que ha pasado después del 11 de septiembre de 2001. Fidel fue un gran hombre con una asombrosa energía. Oliver Stone recordó que el documental Comandante está en YouTube, pero que sigue censurado en los Estados Unidos, donde no se ha podido proyectar. Sobre su crecimiento político y como cineasta, Stone señaló que, al igual que él, el pueblo norteamericano debe despertar ante la realidad del estado de guerra cibernética provocado por el gobierno de Estados Unidos y que es hoy el mayor peligro mundial. Gracias. ¡Ajajajajajajaja! Bueno, desde durante tanto tiempo fueron los que controlaron los pies y lo controlaron todos Y qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.